no sé si se enteraba ¿sí? sí, tengo un perro que está dando ahí de costado no sé si está hinchando por cruzados o por gualapampas, pero bueno después le pregunto sí, sí, los perritos ahí siempre dando su aliento y por supuesto metiéndose en el micrófono que les encanta cuando no necesitas no chuma nada pero en el momento que necesitas un poco de silencio es un cántico de todos los perros del barrio sí, sí, es tremendo es tremendo, pero bueno, la mía en general no la dará nunca, pero le pintó que ahora no sé, alguna palabra escuchó que le pareció rara y quiso demostrar quiso opinar ahí en el medio, sí por ahí no le digamos fuerte de nuevo porque para empezar a dar otra vez no me quiero arriesgar por las dudas, pero bueno qué lindo, queriendo arrancar el viernes de esta manera, bueno, no sé, arrancarlo proveediarlo, no sabría qué decirte, pero ya, ahora sí tenemos entonces los picks de este primer mapa la primera selección Bain que había sido elegido por cruzados así que vamos a ver con qué nos sorprenden los muchachos o si van con algo más tradicional de momento no hay sorpresas no, seguramente del lado de cruzados vamos a ver esa composición de doble duelista Kenzi va a ir por Soa Graves va a ir por Jett seguramente y del otro lado el único que resta es Raizen que si no me equivoco jugó con Raze la última vez que lo vimos jugar no, mirá Kenzi fue directamente por Sky y Grips por Sage ¿what? van a estar jugando a un post-plan interesante Raizen estuvo con Viper la última vez que lo vimos ¿en Bind? no, no, en Bind no ah, no, no en Bind me parece que jugó justamente con esta Raze de hecho Raizen jugaba a Entry así que está flexiando bastante pero no sorprende verlo en la Raze que era uno de los agentes que utilizaba muy muy bien doble duelista por un lado del otro lado una Sage dejar de lado el Soa pero tener el Sky es un poquito menos de Info pero tenga un poco más de flexibilidad para ser explosivo la Sky es extremadamente eficiente con los muros de Viper también para tener en cuenta ese muro pop flash a través del muro es devastador es devastador porque además el muro entra como en una secuencia automática ¿no? para el equipo es como no es como que aparece una habilidad y decís ah aparece esta habilidad que puede estar una o dos veces en la ronda y ya está entonces voy a prestar atención de que no haya una pop o voy a jugar en función a eso no el muro es algo sistemático es algo a lo que te acostumbras a través de toda la ronda y entonces cuando te explota la Sky con esa flash te puede llegar a sorprender muchísimo pero ya basta de escucharme a mí vamos a lo que realmente importa vamos al game y seguir escuchándote porque es un placer realmente pero mientras estamos viendo justamente cómo se desenvuelve este primer mapa justo ahí a ver si arranca pisando fuerte cruzados como fue en el día de ayer o no o si se la complica Wallah de momento nada sorpresivo dispersos hasta ahora los muchachos de Wallah sin demasiadas rotaciones cubriendo cruzados por otra parte todas las entradas de A y de B también y ahora en breve ya empiezan los desplazamientos bueno cuidado con The Buitro porque estaba ahí un poco expuesto buscaba un poco la información pero todavía tranquilo todavía con cuidado sabiendo que rival es fuerte sin faltar el respeto jugando a resguardo pero ya escuchamos que empiezan esos intercambios y la información se empieza a revelar todavía no se producen las primeras bajas cortina de un modo que era buena para tratar de mantener ese resguardo cuidado con Kenzie Buitro también que intentaba desde lejos todavía no tenemos ninguna baja 5-5 de momento todo tranquilo pero bueno tranquilo nada porque ahora si Zetrak pone primera se lo va a llevar puesto a ver salir rápidamente no solamente esa bolsa sino que son tres las bajas que confirma va a llevarse a dos jugadores más de Guarapampas queda uno solo con mira mono que se venga del asesino de sus compañeros dos para uno a favor de cruzados y que te diría el asesino que hablábamos Grebs va a terminar con la primera ejecución total para Guarapampas de todas maneras bastante cara si ronda tranquila jugó al default 100% Guarapampas viendo si avanzaba alguien pero mantuvo la posición estoico cruzados sin moverse ni siquiera un milímetro de lo que era su posición una flash que me parece que le jugó un poquito en contra a Rubcoide mono ahí esa combinación mono-Rubcoide funciona bastante bien pero me parece que hubo una leve de sincronización y la flash como que popió sobre Rubcoide se tuvo que ir para el costado no pudo acceder al ritmo que quería entrar a veces sucede y finalmente un cruzado habían quedado en un 2 para 1 con mono fue una buena presión le están tratando de meter presión pero Grebs con Grebs esto va a ser letal está muy difícil para Grebs aprovecho un segundo para mandarle un saludo a Cappy que pidió un saludo fuertemente o si no se lastima así que Cappy por favor no te lastimes corazoncito para vos qué ganas de verte jugar de nuevo qué lindo qué lindo que no se lastime sobre todas las cosas eso pero qué lindo el amor de la gente y acá que se quieren dar de todo menos amor porque realmente fue bastante violento lo que veíamos recién pero fíjate que se mantiene esto de tratar de esperar y guardar los enfrentamientos para el último momento con rotaciones más tardías quizás jugando con cuidado bueno Grebs que ya intenta buscar esa primera baja cuidado con esto porque salía por el bordecito y Ron termina confirmándolo Grebs hacemos con Dibuitro un mono se lo va a terminar llevando se la tiene jurada se lo va a perseguir por todos lados y Ron lo termina ejecutando la venganza será terrible le dice 4 para 2 a favor de cruzado y va porque buscan una más y Ron con la doble baja termina eliminando a todo el equipo de los zorros lo jugaron pacientemente ganó bastante tiempo con lo que es ese muro para que no le avancen de una pero tener ahí el espectre contra las classic es una diferencia lo suficientemente grande para que ocurra esto los trataron de encerrar jugaron súper enfocados hacia el sector de A o a la Pampas no no se extendió demasiado por B y un cruzado que apostaba por la jugada en B un cruzado que pensaba que era ruido principalmente en A que iban a desencadenar en B donde mantuvo tres personas prácticamente toda la ronda para marcar cruzado se está jugando muy tranquilo muy a lo de foul bastante desde atrás recién esta ronda creo que se están acercando un poquito y no sé cuánto lo van a mantener es verdad que tienen la desventaja de armas y cortar distancias es clave para ellos ahora si sin dudas que es una ventaja que tienen que tratar de cuidar es problemático porque bueno ya hace 2-0 se habla pero hay algún problema con Rucoy de que aparece aparece y se lo lleva a Grebs clave la eliminación de este jugador en el momento temprano de la ronda ya lo veíamos en el día de ayer cuando Grebs no está es más difícil para Cruzado llevarse puesto todo así como si nada Ryzen que también intenta buscar nuevamente a resguardo se buscaba la información y cuidado con la espalda cuidado con la espalda porque venía complicada la cosa Nacek también mirábamos que intentaba acercarse pero siempre con cuidado ya tiene un jugador menos así que esto puede llegar a ser la oportunidad para Walapampa si la juega bien de equilibrar un poco las rondas bueno bien para llevárselo a Ryzen que lo enganchaba desposicionado lo castigaba rápido pone el 4-4 equilibra la cantidad y ahora sí ya más cómodos empiezan a mover un poco mejor leen la rotación de Walapampa que está yendo ya parece esta idea que van a encontrar de cara directamente contra Rukoide y lo van a terminar eliminando rápido excelente lo de Celtrack para descontarlo 4-3 a favor de cruzados 4-3 no 4-2 y 4-4 para nada porque no me dejan ni terminar de decirlo que ya se reparten un poco a cada uno no hacen mal a ninguno cada uno de ellos confirma una nueva baja otra vez todos los muchachos de Walapampa terminan eliminados y la ronda no es impecable solamente porque Rukoide se lo llevaba a Brex al principio si exactamente no pudieron capitalizar sobre la baja que tuvieron al principio de la ronda hacen un poco de ruido en A tocan obtienen esa primer baja deciden hacer una rotación para B se complica un poco Ryzen que queda solo y Juca estaba justamente custodiado por dos personas del otro equipo y entonces se vuelve todo más difícil en ese sentido consiguen una baja sobre él que en la teoría no no debería haber ocurrido no tenía la ventaja de armas creo que incluso estuvo uno a uno no llegó a abrirse ni siquiera a su compañero y ahí en el 4x4 Walapampa dice bueno vamos a hacer una rotación por portales vamos hacia el sector de A pero Celtrack estuvo imparable consiguiendo esa doble baja upgradea todos los rifles cruzados se pone 3x0 y empieza a meterle presión a Walapampa uy cuidado que es terrible hablando de imparable en la 6x se le iba a llevar puesto dos bajas en realidad confirmada no solamente dos bajas sino bueno mono de Rucoyde dos claves de la agresividad de Walapampa y ahora sí muy complicado el equipo de los zorros son 5 para 2 bien dentro de todo el intercambio pero bueno ya no se podía hacer demasiado está activando muy rápido cruzados una ronda que termina siendo impecable pone el 4-0 y Walapampa tiene que reordenarse vos lo decías muy clave recién no pudieron capitalizar la baja que lograron al principio y era una baja importante es decir no estoy diciendo que el cruzado juegue solo alrededor de Grebs pero sí es un factor importantísimo a la hora de la agresividad lo veíamos en el día de ayer entonces me parece que si se logran estas ventajas hay que tratar de presionar un poquito porque no podés dejarte avanzar porque el resultado es este sí y esas rotaciones también a último momento está bien tuvieron una baja trataron de ser explosivos pensando que ya habían forzado la rotación de la gente en AI que estaba limpio porque fue un ataque lento pero no lo o sea estaba sell track no terminó de funcionar recién tuvimos una ronda económica en la cual nada trataron de jugar un poco más explosivos sobre el site sin dar tanto tiempo pero cuando tenés esa ventaja de armas suele ser súper súper complicado dos personas en baños cambio de formación esto principalmente se ve al Pozo de la Víbora que al estar en otro sector bastante cubierto y además tiene la cobertura clave de tener a la Sky también ahí en la defensa de parte de Kenzie que te da información fortaleces A te quedás con dos en B trabajo del otro hacer las cosas un poco acumulado la Pampas ahora pero Rupkoide abriendo como un titán si bien Rupkoide calzándose la heresidad al hombro en este momento y si todos juntos como un bloque desplazándose quizás esta le pueda resultar bien concreta en esa primera baja pero bueno rapidísimo Grebs logra la doble baja también Mono lo termina castigando la venganza hace efecto son tres para dos porque sell track lo va a terminar aniquilando a Mono nada para hacer me gustó igualmente lo que propuso Walla Pampas en esta oportunidad pero vamos a ver si alcanzan a Rupkoide que trata de nivelar un poco la matemática pero bueno son tres los que están ya se revelaba la información la spike que ya está plantada en momentos críticos últimos segundos Rupkoide que está muy cerca está cerquito Ron estaba desactivando salía el humo y sell track lo terminaba aniquilando rápidamente van a poder desactivar y va a ser una nueva victoria para cruzados pero bueno siento que por lo menos en esta Walla Pampas intentó un poco con un poco más de fuerza con otro planteo si intentó con otra velocidad un post plan en el que quedó en desventaja en un 3 para 2 y donde Walla Pampas sabía que y donde cruzado sabía que lo único que tenía que hacer era bueno dispongo a alguien a desactivar el spike muy muy buen uso de la división astral de parte de sell track que la viene rompiendo esta partida creo que está teniendo bajas está liderando la tabla de bajas pero además está teniendo bajas claves está quedando como ese último hombre en los sites a veces si gana el tiempo suficiente ahora vamos a ver un Walla Pampas bastante explosivo me parece así que te lo cedo si ahora vienen con todo no quieren que se les escape las manos a este primer mapa de manera tan contundente por lo menos se están quedando bastante por debajo pero no es irrecuperable y sobre todo hablando de recuperar bueno ellos ya han recuperado bien en el día de ayer y de buena manera Rucoye que rápido concreta la primera baja se lo va a llevar a rompón en 5 para 4 sigue avanzando decías vos que iba a ser explosivo y eso está buscando Walla Pampas un juego diferente moviéndose en bloque todos juntos Olser que ya está plantando va a dar una buena posición para tratar de defender pero bueno ahora va a venir la contra ofensiva por parte de Cruzado bastante lastimada estaba esa raza pero no terminaba de caer y cuidado porque de Buitro se está acercando peligrosamente y se va a encontrar con todos de cara excelente de Buitro concreta dos bajas muy buenas contra Grebs y contra Zedtrak también esta podría ser la igual a Pampas tiene a todos sus jugadores con vida le quedan dos nada más ha cruzado para aguantar complicados acá cuidado porque empezaban a desactivar lo van a ver lo van a ver y si de Buitro el asesino del equipo se los va a llevar a todos puestos tremenda primera ronda impecable y para hacerle un monumento ayer decían que le suban el sueldo y hoy te digo que sí hoy confirmás la suba de sueldo de parte de Buitro un Robcoide que no hay que dejar atrás fue la punta de lanza se logró meter al site se plantó con esa definitiva consigue la primera baja y a pesar de que no pudo capitalizar sobre la segunda le dio el suficiente espacio a su equipo como para decir chicos podemos entrar al site no hay nadie mirando en estas posiciones lo aprovecha perfectamente Diego Buitro lo aprovecha perfectamente diciendo bueno voy a invertir la definitiva ahora una gran gran definitiva deja al spike fuera de la definitiva a pesar de que estaba plantado ahí en el medio y eso le permite pelearlo mucho más tranquilo económicamente cruzados no va a tener problemas para las compras de esta ronda one way listo y otro que ya está en el site si ahí empieza como vos decís a moverse rápidamente bueno overreps que no quería que pase la vez pasada y bueno rapidísimo va a concretar las dos bajas solo roqueo solo raíces y nace que acompaña eliminando la bolsa son 5 para 2 rápido cruzados otra vez vuelve a tomar la sartén por el mango vuelve a agarrar el dominio de la partida del puntapié inicial de la agresividad igual a la pampa ahora con solo dos jugadores está muy complicado bueno solo uno no solo dos porque Zeltrak se lo tenía llevando puesto a De Wittro bueno va a ser lo mismo con Roan queda él solo con vida de esta sky viendo que puede hacer se lo va a encontrar de cara a Zeltrak y que feo encontrarte de cara a Zeltrak porque es comer piso Zeltrak además en un ángulo un ángulo muy muy complicado no te estás esperando no vas a estar poniendo la mira arriba de esa caja nunca hay nadie arriba de esa caja así que lo logra lo logra terminar de capitalizar pausa táctica de Wallapampas importante para tener en cuenta ahora frenar un poco el ímpetu que está teniendo Cruzados está muy muy difícil de frenar están haciendo las cosas bien y a pesar de que tuvieron esa pérdida en una económica porque no nos olvidemos la ronda que gala Wallapampas la gana en una ronda económica roba las armas de los rivales y empieza a jugar alrededor de eso tenía la economía para mantenerse fuerte ni siquiera tuvo demasiadas bajas durante toda la partida lo que fue Cruzados como para decir ah ese banco puede estar un poco complicado lo puede llegar a molestar un poco con eso no están tranquilos en ese sentido recién otra ronda que ganan bastante de forma bastante contundente sobrando varios miembros vivos y eso le permite acomodarse para que estas rondas no tenga problemas económicos me gusta la pausa de Wallapampas viendo qué vamos a hacer cómo lo vamos a resolver y tiene que encontrar y tiene que encontrarle la vuelta si quiere seguir en carrera seis o sea cinco rondas consecutivas una y después volvió una para el lado de Cruzados se te empieza a ir la mitad se te empieza a ir el mapa es que es complicado igual creo que es el momento ideal para una pausa porque por ahora la diferencia es grande pero no es imposible de rebatir después ya cuando el número de rondas va avanzando va creciendo cada error es muchísimo más duro todavía porque hay que volver y ya después se hace un poquito flojo y te terminas quedando afuera Ryzen que buscaba la primera baja pero no terminaba de concretar tampoco daba con el daño por otra parte Grebs que ya se posiciona agresivamente bueno como estamos acostumbrados a verlo buscando a la casa a ver si puede generar ese primer descuento esa primera baja que en general está logrando él de manera muy rápida y en solitario pero Rukoi es quien termina llevándose el duelo el uno por uno excelente ponen cinco para cuatro pero Zeltrack dice no con mi amigo no lo termina eliminando con el cuatro para cuatro también en el medio ahora si siguen los intercambios Zeltrack afiladísimo se lo va a llevar a mono si también se lo lleva a Olser Ryzen hace lo mismo con Kenzie tres para dos todavía se puede para Guadalpampas pero bueno Zeltrack le dice que no que no se puede nada porque se va a llevar a los dos que quedaban con vida imparables Zeltrack está teniendo un partidazo Zeltrack se queda con el ace el elemento que frena a Rukoi de que había conseguido la primera baja estaba el muro trata de conseguir el dash y pasar por arriba como para terminar de comer el site rival pero Zeltrack ahí consigue la primera baja cuando sale la flash para conectar con él reacciona súper rápido evita la flash consigue la baja además de los dos que estaban mete toda la presión y insisto sigue demostrando Zeltrack que hoy parece que es su día definitiva cargada de nuevo y definitiva que hemos visto de parte de cruzados que sabe para qué la quiere me parece me parece que la lógica esta definitiva de parte de cruzados es esta es te voy a poner el muro o sea vos plantás yo te voy a poner el muro a un paso voy a hacer voy a conseguir un ángulo para que mi equipo pueda defender bien y voy a mandar a alguien directamente a desactivar así es cuidado que arrancaba con el pie derecho hola pampas reizen ya confirmaba el primer asesinato kensi que hace lo propio también logra dos bajas contra bolser y contra reizen pone el 4 para 3 hola pampas que no puede mantener la superior numérica por más de 2 segundos porque es terrible la ofensiva de cruzados que no no se queda no se queda nunca por detrás siempre busca más y hablando de buscar más se movió el red bueno greps que se lo llevaba a rupo y directamente hablábamos de él y nacek que hace el mismo contigo y tró pocas esperanzas para gualapampas en esta ronda porque ya están todos muertos nadie vivo se el track confirma la última de las bajas y se nos vino el 8-1 diferencia grande de armamento y a pesar de que gualapampas logró entrar al site con esa estrategia ese split que está haciendo o sea esa entrada por largo y por juca para el sector de B que ya le funcionó un par de veces pero esta vez no pudo mantener la defensa faltaba la definitiva de Wittrow que había sido clave y cruzados hizo una adaptación nadie fue por base de defensores y metió toda su rotación directamente sin perder control de juca rotó con todo el resto de los players y entraron desde atrás hacia el site así es vamos a ver entonces como sigue avanzando por otra parte porque cuidado que la agresividad ya se hacía padecente no bueno no lo vio no lo vio 4-4 en definitiva bueno Graves que dice 4-4 no 5-4 porque lo va a levantar del piso su compañero bueno en definitiva para no perder la supernumérica cuidado porque ahora C-Track sigue buscando desde la residuidad está bien posicionado ya están plantando pero esto puede ser peligroso así que están todos juntos todos reunidos y ya se viene el avance Graves que intenta acercarse y ahora si hay supernumérica para cruzado puede llegar a buscar Olzer que lo termina eliminando una sed que intentaba flanquear lo terminaba en el piso no podía hacer nada vuelve el 4-4 excelente Olzer y Rukoi concretan las dos bajas lo llevan a Graves y a Ruen Rukoi de que no se satisface con una y busca una más Mono que hace lo mismo y termina siendo una buena victoria lograda para Wallapampas esta vez no termina de funcionar la misma estrategia que habían aplicado la vez anterior creo que le quedó un poco abierto el ángulo porque desde lo que es el sector de lámparas había como una luz en donde podía llegar a ver espiar y me parece que eso colaboró muchísimo a que pueda hacer el reingreso a Wallapampas después de esta definitiva se esperaron jugaron a lo mismo ganar control de todo lo que es el side todo lo que es el backside y después de eso la división astral y jugar al retake me imagino que es eso que no terminó de caer exactamente en donde quería en la definitiva y ahora Wallapampas que festeja su segunda ronda y que empieza a jugar con un default tranquilo viendo a ver que hace su rival un cruzado que no lo hemos visto hacer jugadas no lo hemos visto hacer micros agresivas no lo hemos visto hacer ningún juego que se sobre extienda demasiado esta defensa la hemos visto ya por ejemplo 2 y 3 cuando está la definitiva es un poco lo que vimos la última vez que tenían preparada la definitiva de la Viper pero Wallapampas va a optar por B en este caso si así es cuidado que empieza a desplazarse vamos a ver si este cambio le sirve por lo menos se lo había repuntado esta ronda que ganaron de buena manera puede llegar a provocar un cambio en la estrategia empiezan a leer un poco mejor los movimientos de cruzados cuidado Roban porque ya empieza a buscar con el dash pero termina saliendo mal Roban se lo va a terminar castigando Ryzen que hace lo mismo con Kenzie están equiparados 4 para 4 pero la pérdida de Rucoide es dura para Wallapampas siempre es quizás el que inicia el que empieza pero de Wittrow bien que balancea se lo va a terminar llevando Nasek pone el 4 para 3 a favor de Wallapampas Roban que lo castiga de todas maneras y Ryzen que hace lo mismo con Cedra cuidado con esto pero Devuelve la gentileza ahora si cuidado que termina haciendo Ryzen en el ejecutor final le da una nueva victoria a su equipo bien jugado por parte de Wallapampas que empieza a respirar un poquito juntando esas rondas que son esenciales no irte estaba en ese 8-1 8-3 terminar esto 8-4 la verdad teniendo en cuenta como había arrancado me parece que sería un muy buen trabajo Rucoy con definitiva lista por el lado de los atacantes del otro lado no hay nada nada cerca nada disponible para utilizar Diewitro también puede llegar a poder disponer de esa definitiva no sería raro que el plante y que puedan jugar al postplan a través del pozo de la víbora es algo bastante común y ahora que no está la definitiva de Viper B vuelve a la condición estándar de parte de Cruzados que son tres defensores y dos en el sector de A sí así es empiezan movilizarse de todas maneras su punto de agua a las pampas no le conviene demasiado avanzar con tanta lejanía respecto a sus compañeros al menos que pueda contenerlos hacer tiempo para que el resto pueda agarrar los desprevenidos por las espaldas quizás pero en la diferencia numérica complicado también así que tienen que jugar con cuidado se salió mejor cuando se desplazaban más en grupo quizás quedando separados así que empiezan a regrupar de todas maneras a regrupar por la zona de medio buena cobertura por parte de Cruzados también que no está dejando un espacio para pasar sin verse y se van a encontrar de cara cuidado Rukhoide que va a encontrar ya la primera agresividad se lo termina llevando a Seltra que antes de caer lo mataba a Mono Grebs que lo confirma Rukhoide y Olser que hace lo mismo con Grebs es el tres para tres ya le parezco el intercambio puede llegar a ser todavía para Guarapampas todavía se puede Olser que ya empieza a plantar y Ryzen que busca la cobertura también hasta que se está plantada buenísimo lo de Dibuitro que confirma dos bajas juntas Nacek le dice hasta acá llegaste muchacho pero de todas maneras queda un solo jugador con vida para Cruzados así que podría ser y termina siendo la oportunidad para Guarapampas de poner el 8-4 cantadísimo en este momento el trabajo que hicieron muy muy bien terminó de dar la posición de nuevo Dibuitro teniendo una excelente ronda una doble baja importantísima que a pesar de que terminan con su vida logra poner en la balanza la suficiente ventaja numérica para Guarapampas para que pueda jugar al trade tranquilo desde atrás vamos a ver cómo le va con este cambio de lado hemos visto cambios de lados muy muy fuertes el día de ayer de parte de Guarapampas en un lado muy dominante en el otro bastante bastante más flojín vamos a ver cómo lo pueden resolver ahora en este lado atacante todavía no está muerto quien pelea 8-4 no es tan mal cambio de lado menos teniendo en cuenta cómo venía esto era un 8-1 tres consecutivas para Guarapampas ronda de pistolas que sí va a ser importantísima ronda de pistolas que va a poder poner el 8-6 o tal vez el doble dígito para Cruzados sí así es puede ser la ventaja o seguir abriendo la ventaja para Cruzados porque realmente Guarapampas se está jugando bien esas últimas rondas se está levantando se está plantando Grebske le quiere decir que no se lo va a llevar a mono rápidamente pero Olser le devuelve la gente y les arrucó el excelente para llevárselo a Nasek pone el 3 para 3 pero rápido Kenzi va a lancer a Zetra que se lo mismo lo va a terminar aniquilando a Rupoide quedan solo dos jugadores vidos para Cruzados porque Raizen se encarga de aniquilarlo a Zetra que tenía poca vida de todas maneras voy a tener que jugar un poco de resguardo pero finalmente se termina equiparando Di Buitro cuidado por las espaldas cuidado porque va a buscar termina de uno por uno quedaba uno solo nada más y Rohan termina llevándoselo a Di Buitro en el enfrentamiento directo y casi casi podía ser pero no 9-4 2 para 2 ahí quedó un cruzado complicado para Rohan porque tenía que darse muchas vueltas tenía que revisar un ángulo totalmente opuesto pero resolvió de forma perfecta 9-4 cruzado sueña con quedarse con este primer mapa no hay forzada de parte de Guadalpampas vemos que simplemente tendremos las espectras del lado atacante de esta ronda que probablemente puedan jugar de forma muy arrolladora sobre el equipo rival 5 personas de Guadalpampas en el sector de A haciendo la apuesta apostando a uno de los sites a ver que pueden pasar están jugando muy muy tranquilo al default cruzado a ver si encuentra algo de info en el momento que me parece que vean que no hay nadie en B van a decir chicos está B limpia vamos a plantar y Guadalpampas seguramente terminará siendo un TP muy muy rápido entre los 5 y tratará de explotar por Juca y eso será toda la ronda si veamos veamos si termina sucediendo de esta manera en el momento una ronda que arrancaba un poquito más tranquila quizás sin los enfrentamientos están en puntos opuestos por ahora vamos a ver si a estos cruzados le puede llegar a sacar ventaja y Guadalpam va a tener que reposicionarse después y ya van a ganar todo el espacio a los muchachos de cruzados están todos juntos están cómodos las picas ya están plantadas del EPS que ya lo baja a mono primero y sabemos lo difícil que es encarar esta situación como defensor cuando ya están todos acomodados o sea ¡ay! no lo mató la shorty a distancia lo dejó en en un respiro a esa Viper pero no lo terminó de aniquilar seguimos con el 5 para 4 los segundos que cuentan y cruzados ya piensan esos dos dígitos pero Guadalpam tiene que activar no le queda demasiado tiempo va a empezar a buscar la velocidad hacia el otro que le buscaba la cabecita pero no terminaba Roque confirma la doble baja se lo lleva Ryzen se lo lleva Rukoi y Olsen que le dice hasta acá llegaste pero bueno cuidado Olsen que va a terminar eliminando las nuevas bajas y sin embargo no va a ser suficiente cruzados se la termina llevando cruzados ponen el 10-4 pero tiene que salir ahora full espectro es cruzado no tiene demasiados recursos invierte lo mínimo Roan para tener disponible la próxima ronda una compra completa y ojo que tiene definitiva ojo que tiene el puzo de la viura y acá tenés una decisión complicada si llegas a plantar no es una decisión complicada necesariamente pero si llegas a plantar te podés jugar a plantar a activar esa definitiva y jugar muy alrededor de la definitiva con mucha gente adentro tal vez un poco de gente adentro y un poco de gente de afuera del pozo de la viura y molestar al rival tres rifles hay por el sector de largo nadie está controlando Juca así que van a tener que relimpiarlo ahora en este momento Pampas si Pampas que bueno tiene que volver a recuperar un poco la heresidad que supo conseguir en esas rondas que se llevó de buena manera pero bueno quizás ahora el cambio de lado no sé si le está favoreciendo demasiado porque cuando te producen esas bajas al comienzo que es lo que está generando en general cruzados es difícil como defensor después poder responder desde la inferior en América pero bueno cuidado porque están con posibilidad de encerrarlos a los muchachos de cruzados hay tres jugadores que estarían quedando en el medio sin embargo la información que se busca para terminar de confirmar la posición para empezar ya a la casa a la agresividad rotaciones hacia esa idea y ahora sí bueno que se va a encontrar de cara directamente intenta pero termina cayendo en las manos de Nacek quedan quedan cortos los tiros para poder responder se pone el 5 para 4 a favor de cruzados pero rápido Rucoide balancea 4 para 4 4 para 3 porque lo va a confirmar también a Celtra con una baja importantísima que termina de concretar sigue Rucoide con agresividad pero termina cayendo en las manos de Grebs nada podía hacer es el 3 para 3 cuidado porque seguían los intercambios Kensi cuidado porque buscaba Grebs que lo eliminaba rápidamente a Duitro puesto a seguro se encontraban de cara pero excelente lo de Raizen para llevárselo a Grebs dos jugadores con vida para que ganan los equipos estimados algunos heridos Roan se los lleva puesto a Raizen queda uno solo y ya no queda más nadie dice Roan que va a ser una nueva victoria para cruzados que ya se pone 11-4 y casi casi que inalcanzable Roan que aprovecha esa definitiva de forma muy muy importante y más cuando tenés esas espectras es una ronda en la que tenés que tratar de jugar en lo que es distancias cortas es una ronda en la cual cualquier distancia larga puede ser letal absoluta contra la Phantom contra las Vandal y tener disponible tan rápido porque ronda 3 haber cargado todas las horas definitivas de la Viper las 7 horas definitivas no es fácil Roan lo aprovecha muy muy bien había conseguido una doble había conseguido plantar el Spike también en esa primera ronda me parece que eso es lo que más determina de sumar y ahora un Wallapampas que se la ve bastante complicado se la ve complicada porque está tratando de cambiar la inventiva y no puede ¿no? Quién sí que se lo llevó a Rukoi de rápido pone el 5 para 4 continúa con la heresidad a Grebs que se lo lleva a Olsar 5 para 3 bueno 4 porque o no confirman el asesinato contra Grebs Raizen bien y ahora la baja en contra de Roan Quién sí que se lleva 2 más y es que cuando no es uno es el otro y terminan estando todos eliminados punto y gana los jugadores de Wallapampas caen siendo todos en las manos de Cruzados absolutamente ¿no? cuando no es uno el que está on fire es el otro cambio de último momento última ronda o sea necesita ganar Wallapampas sí o sí y me gusta lo que vemos Rukoi de abandona los rifles va por el operator esto probablemente le dé un cambio de ritmo al equipo siguen sin mantener tanta presión en Juca Wallapampas está jugando como con 3 o con con 3 o con 2 pero muy muy orientado para el largo debe abrirse ganar ese espacio y después jugarse a retomar Juca ahora ahí se se volvió un poquito de aguitro para chequear la información del sector de Juca y también abandonado lámparas lámparas 100% abandonado concentrados en baño sí, así es cuidado porque Rukoi buscaba desde lejos y confirmaba la primera baja pone el 5 para 4 a su favor no quiere que se le escape este primer mapa tan rápido por lo menos quiere esperar un poco quiere estirarla sueña con el Overtime pero bueno es difícil por lo menos ahora tienen ese superior numérica vamos a ver si la logran capitalizar en una victoria en una ventaja bueno superior numérica nada me dijo Greve porque termina reviviendo a Kenzi el todo por el todo digamos no le queda nada si ganan esta ronda ya ganan el mapa con lo cual no había problemas en utilizar el recurso de esta manera buscaban un poco la información ahí un mono pero no pasaban a mayores empiezan a pasar los segundos quedan menos de 40 segundos nace que a la cabeza que le borra la cara a Ryzen y también a Dewitro doble baja confirma el juego de cruzados y ahora si complicado o a la Pampas empiezan a plantar la Spike y ahora Allzer va a tener que salir del resguardo y está lleno de rivales está lleno de enemigos que lo están buscando Rukoide que lo confirma Zeltrack por lo menos nivela un poco 4 para 3 de todas maneras a favor de cruzados y el tiempo que pasa el tiempo que ya se agota para los zorros que tienen que seguir avanzando con lo que puedan Rukoide que confirma la baja de Nacek Allzer que es lo mismo con Kenzi pero Brebs y Roban terminan confirmando queda un solo jugador con vida cuidado Roban que buscaba Allzer del otro lado intentaba y Roban que finalmente termina en el 1x1 sacando la ventaja victoria en este primer mapa para cruzados ¡Gracias!